...se inyectaban en las empresas que estas personas habían constituido en el Perú. Las investigaciones, o en las investigaciones, se han determinado conjuntamente con los fiscales que más de 71 millones de dólares no han podido justificarse durante este proceso de investigación. 71 millones de dólares. En las diferentes actividades comerciales realizadas por las empresas que ustedes tienen a la vista, tanto del señor Valdés como de Marina Pastora. Adelante. Lo que nosotros hemos investigado, como le digo, los involucrados han tenido todo el tiempo para presentar sus descargos, han sido asistidos por sus abogados, en todo momento se ha respetado el debido proceso, de tal manera que se estima en 71 millones de dólares lo que hemos establecido en la investigación. ¿Qué pena está ahí para este edificio? Bueno, acá el Código Penal para este delito, pues, establece penas de acuerdo al nivel de participación de la organización, que puede ir desde 35 o 30 años hacia abajo, ¿no? ¿Se estima de que a qué cárteles pertenecería esta persona? Yo no quiero realmente relacionarlo con algunos cárteles, no estamos en condiciones de hacerlo, sin embargo, en la investigación que vamos a continuar, seguramente van a determinar algunos vínculos más que podrán ser de conocimiento seguramente de las autoridades competentes. Pero, señor, ¿y las otras personas que han sido capturadas son gente del entorno? Son gente del entorno laboral y también son gente de su entorno familiar cercano. ¿Son 14 en total o 6? En estos momentos tenemos 15 personas intervenidas de las 21 personas por intervenir. ¿Y 15 están en Lima? Ya acaban de llegar en un vuelo especial y están con dirección al despacho de la señora jueza. ¿Ha podido ser ubicada la esposa de Valdés Villacorta? No. No fue ubicada la señora porque inicialmente nos comunicaron que se encontraba dedicada de salud, postrada en cama. Con la intervención del fiscal se intervino el domicilio y no fue a vida la señora. Pero estamos nosotros sin cumplimiento a la orden judicial tratando de ubicarla para ponerla a disposición de la justicia.